El reclamo puntual lo que era al Consejo Escolar y a lo que es la Dirección Escolar de La Plata era la construcción de un comedor. Este pedido viene desde el 2002 y hasta instancias todavía no teníamos ningún tipo de contestación, ningún tipo de legajo, ningún tipo de expediente, no teníamos absolutamente nada y nuestros hijos en jornada completa siguen comiendo, perdón, almorzando y desayunando en lo que son las aulas. El proyecto aparentemente estaba aprobado, no teníamos ninguna contestación fehaciente y bueno, decidimos, los padres, que son 211 alumnos, entonces decidieron que en el día de hoy, por la mañana, se iba a cortar la avenida Rubadán. A todo esto tuvimos un llamado de parte del Consejo y de todas las autoridades escolares de que nos iban a recibir hoy por la tarde y que nos iban a dar contestaciones y en qué situación se encuentra lo que es el reclamo de lo que es el comedor. La experiencia de otras reuniones que hemos tenido, nos hemos ido con más que un libre acta de que habíamos asistido. El señor Guillermo Lucero, que es jefe regional de La Matanza, de la Región 3, y el señor Guillermo Ruiz, se fueron quienes nos atendieron, se comprometieron a tener una comunicación fluida y de ir llamándonos y teniéndonos al tanto de cuáles son los pasos que está siguiendo lo que es el número de expediente, el número de gajo y cuándo sale la licitación. El proyecto en sí es lo que es el comedor, la nueva construcción del comedor, la rehabilitación del comedor porque no tenemos comedor ahora, tenemos un Zoom muy pequeño, la reconstrucción de los baños nuevos y la cocina. Y todo lo que es el sistema de desagüe. Hay lugar, hay lugar.